¡Holís! En este vídeo os voy a enseñar unos speedpaint que he sacado de mi canal de Twitch que hice stream de dibujo. Si no lo queréis perder a la próxima para poder verlo completo y en directo puedes seguirme en Twitch, mal de la cabeza, igual que este canal de YouTube. Estos dibujos son algo antiguos, son bocetos que tenía yo ya hechos desde hace bastantes meses. Esta práctica se trata de que intentaba colorear más estilo anime, mucho más plano porque me cuesta hacer eso más que lo semirrealista. A mí me encanta poner muchas sombras, muchas luces, muchas capas, difuminar y claro, el estilo anime es totalmente lo contrario, por decir así. Es todo muy plano, sin difuminar apenas. Y bueno, quise practicar esta técnica de coloreado con mis dibujos sobre mí porque es lo más fácil, ¿no? El dibujarme a mí misma para mí es súper fácil y pues ya de paso quería enseñar los diseños como sería yo en cualquier dibujo que haga pero con temática de verano o de invierno. Y bueno, tengo que decir que este tipo de coloreado he estado siguiendo dos vídeos los pondré en la descripción porque lo explican súper bien. Ya sabéis que a mí es obvio que Clive Studios no me ha pagado yo les pagué a ellos para tener su programa y me parece el mejor programa de dibujo del mundo pero tiene muchísimas cosas que aprender, muchísimas herramientas y es mejor verlo a partir de un tutorial de un profesional o de alguien de esa misma empresa, ¿no? Que lo explique cómo se hace. Empezando porque estuve configurando algunos pinceles, por ejemplo estuve entendiendo un poco más el tema de las capas. Entonces en el pincel este que sería el que rellena todo pues lo configuré a la opción que ponía rellenar todas las capas preferir todas las capas porque claro, si no solamente captaba la que estaba yo seleccionando o tenía que seleccionar primero con la varita entonces fui aprendiendo la técnica conforme iba practicando más y entendiendo más el sentido de cada pincel y cada opción, por decir así. Me falta practicar una mejor que es la de Lineart hay una configuración para que si está un poquito separado aún así pueda seleccionar pero eso ya es otra cosa porque lo explica en el vídeo también aunque yo no lo entendí muy bien porque también está en inglés me cuesta un poco entender esas cosas pero la configuración básica para poder colorear estilo anime lo más sencillo posible pues para hacer animación o algo así pues sí, es esta técnica entonces os recomiendo muchísimo que sigáis esos dos vídeos que os voy a enseñar sobre todo el primero porque es el que más he estado viendo he estado luego recordando y tal yo sí que sé usar el programa prácticamente pues sí, ¿no? lo general sé utilizarlo de muchas maneras pero esta técnica en concreto como tiene varios detalles pues estuvo bastante bien aprenderlo de ese tutorial y bueno, vais a verlo el coloreado todos los coloreados iguales porque aquí vais a ver dos Speed Paint dos que son de lo que soy yo como he dicho antes una versión invierno y otra versión verano pero sin el Lineart porque ya sabéis que me tardo mucho en hacer el Lineart siempre me voy a tardar mucho porque no es el programa sino la tablet ya he configurado de mil maneras el pincel este para pues hacer la línea y no me sale bien a la primera así que bueno y tampoco falta de práctica porque llevo desde los 13 años usando tablet así que no, no es eso el problema y bueno, al final también os vais a ver uno de Ashe que es otro dibujo antiguo que hice hace demasiado tiempo creo que el año pasado y pues he querido usar esta técnica aunque cambié un poquito hice dos fondos pero bueno, eso lo veréis al final al principio os vais a ver pues a las dos sandras por decir así pues si queréis dibujarme pues ya sabéis como es mi diseño versión de anime y como a mí me gustaría ser así que bueno el resultado final ya sabéis que lo vais a tener en mi Instagram de arte Karakuri Pierrot Art y en mi página de Facebook también lo mismo Karakuri Pierrot Art de hecho configuré lo que es el panel de Twitch de esa forma de Karakuri Pierrot para que se sepa que esa es la tienda y bueno también hice a Karakuri Arriba que eso si habéis estado en los stream pues ya lo habéis visto si no pues os lo perdisteis y para no perderos más ya sabéis lo que tenéis que hacer entonces bueno los pasos que se hacen todo el tiempo es primero rellenar todas las zonas todos los colores es poner uno en cada capa diferente muy importante también eso manejar las capas para que no se te complique porque lo que intentamos hacer es que sea un coloreado rápido sencillo y que no nos cueste entonces lo primero de todo es eso rellenar por ejemplo el color de la piel que también me hice yo mi esquema de colores al lado que son los colores que voy a usar tanto en verano como en invierno creo que lo que no puse el color amarillo en los ojos pero bueno es que eso me da igual lo pongo aleatorio siempre es un amarillo dorado y luego un verde ahí las líneas también verdes pero vamos que eso tampoco tiene mucha importancia pero sí que me puse lo que es mi esquema general de colores que también recomiendo que lo hagáis con lo que es en la ilustración que hagáis de presentación de personajes porque eso lo quiero hacer con todos los personajes lo que es seleccionar una pose sencilla donde se vea todo el cuerpo la idea es que se haga por delante y por detrás pero yo lo quise hacer solamente por delante porque me da hueva hacerlo por detrás también como se vería tampoco o sea me taparía casi todo el cabello lo tengo hasta ahí lo pongo lo tengo hasta el culo ojalá lo tuviera hasta el culo pero bueno y con tanto volumen y eso obviamente no ponemos más lindos en los dibujos que en la vida real pero bueno la cosa es que pues eso lo primero es crear cada capa con un color entonces la piel la ropa otra capa el cabello otra capa accesorios otra capa ojos otra capa y así todo el tiempo y primero del todo el color plano de todas las capas entonces luego vas por ejemplo a la capa de la piel y hay una opción donde lo que haces no sé si se va a ver ahí en el stream porque se ve chiquito le doy siempre porque lo que hace es que no se pueda como decir así pintar fuera de lo que está pintado en esa capa entonces puedo hacer las líneas como me dé la gana porque no se va a salir no se va a manchar nada que no esté pintado ya en esa capa si tú pintas un círculo y le das click a esa herramienta no te sale del círculo se colorea ahí entonces lo que hace en el vídeo y es lo que he intentado imitar y lo que más es como un poco extraño un poco what the fuck es hacer el contorno de las sombras la forma de las sombras en sí no colorearlas y tal no no haces el contorno de cómo va a ser si es una línea así y luego lo rellenas con la herramienta esa de rellenar que hemos usado al principio no hace falta ni seleccionar ni nada por el estilo simplemente rellenar y punto un plus que hizo esa persona para que estuviera más detallista como para que no se quedase tan plano y tan sencillo es en la misma sombra coger un tonito un poquito más claro no el de la piel clarita sino el mismo de la sombra pero un poco más claro entonces tú mueves la redecilla hacia el que sea más claro y con el pincel de acuarela es el que yo uso pues ella tiene un ¿cómo se llama? aerógrafo creo pues yo uso el de acuarela como aerógrafo porque lo tengo configurado así a mi gusto pues lo que hace es pintar un poquitico en la zona más amplia de la sombra así como disimulado para crear como una especie de contraste un tono más oscuro más clarito bueno no sé explicarlo muy bien pero esos pasos están ahí en el vídeo si os cuesta ver cualquier paso podéis verlo en el siguiente que con el de hace a lo mejor lo veis mejor o ponerlo a cámara más lenta en youtube porque lo pongo en cámara tan rápida para que no sea un vídeo eternamente largo porque cada dibujo no sé si han sido tres horas en total así que pues obviamente para que todo quepa en un vídeo pues eso también he hecho otros dibujos más en práctica con esta técnica de coloreado anime el que hice colaboración con soyuz pues lo mismo con todo la capa del pelo la capa de la ropa todo o sea se hace el contorno de la sombra de cómo va a ser la sombra lo que es más geométrico por decir así y luego le das clic a rellenar y listo y entonces es muchísimo más fácil que hacerlo todo a mano o difuminar tanto a veces difumino lo que es el borde depende de la zona me gusta difuminar un poquitico para que no sea tan tan horriblemente plano y sobre todo los ojos a mí me gusta difuminarlos un poco pero bueno es ese a gusto de de la persona en que vaya a pintar obviamente iré poco a poco quitando el difuminar para que sea lo más plano posible y lo más parecido a un anime porque ahora mismo llevo estas dos ilustraciones y no las veo sacadas de un anime y lo que siento y lo que veo es que es porque mi estilo de dibujo no es tan anime como vemos en los animes en los animes es como todo más sencillo los ojos más grandes incluso con menos detalles en las sombras en cambio a mí me gusta hacer como pelitos me gusta hacer no sé como todo más detalle y el tema de la iluminación pues tampoco me gusta mucho y esto sí que lo aprendí de este vídeo el tema de las capas de iluminación yo siempre he utilizado lo que es el añadir brillo porque pues brilla y me gusta que todo brille pero eso no queda tan bien en un dibujo tan plano entonces ella utiliza una capa que se llama screen lo que pasa es que yo screen no la tengo entonces usé la que sería su respectiva porque fui contando el nombre de las capas para llegar hasta donde ella pues usaba la de screen y la mía ponía aclarar y empecé a usar esa capa de aclarar como si fuese la iluminación la iluminación como lo haces pues cogiendo el tono del mismo color base de por ejemplo el color base del cabello que es un tono azulado pues lo coges y lo mueves la ruedecilla a un poquito más claro y así hace la iluminación y no me gusta mucho el como hago la iluminación lo hago en dos pasos primero con el supuesto aerógrafo que es el pincel de acuarela pues lo que hago es ponerlo en una zona amplia para que se vea que ahí es donde está cayendo la luz y luego lo que hago es definir algunos contornos con una línea recta con el pincel el mismo de coloreado que por cierto utiliza todo el tiempo para hacer los contornos de las sombras el mismo pincel que usas para el line art no otro que es el de acuarela que yo es que usaba siempre el de acuarela densa porque se difuminaba conforme ibas mezclando ¿no? se mezclaban los colores en sí pues eso no es lo que quieres es un estilo anime plano entonces usas el mismo que el del line art es algo muy raro pero sí es así y el resultado queda pues ya lo estáis viendo pues no me gusta el tema de la iluminación tengo que aprender muchísimo mejor la cosa es que ponen menos iluminación de la que yo pongo a mí me gusta mucha iluminación que todo brille pero luego no me gusta la técnica que uso es como una contradicción pero bueno así soy y ya practicaré mucho más y aprenderé mucho más así que nada me cayó un año os dejo con el Speed Pain de Ashe que la verdad espero haber transmitido el sentimiento de ese momento es como ver ir a la zona donde está ocurriendo la guerra entre pues los que apoyan el reinado de Freljord y los contrarios como sería Lissandra Boliviar etcétera ver toda a su gente pues derrumbada muerta y ella pues que no ha podido salvar la impotencia no ha podido salvarles y que cae al suelo de rodillas y se pone a llorar y bueno aparecen poros porque llegará Brown en algún momento no se sabe entonces pues más o menos la historia el contexto de esa ilustración de Ashe llorando que la llame Ashe Crying así de sencillo pues es eso que he usado la misma técnica solo que es un poco más elaborado por el tema de el fondo porque las anteriores pues no hice fondo porque simplemente era una presentación de personaje no era una ilustración como tal así que nada espero que os haya gustado pues los speedpaint la forma en la que os he explicado de verdad esto no es un tutorial es simplemente una prueba de lo que yo he hecho una enseñaros la práctica que yo he hecho para que veáis como me ha salido así que si queréis practicar igual que yo miraros esos vídeos están muy interesantes aunque sean en inglés te lo pones varias veces poco a poco vas tocando el programa porque tiene muchísimas salidas ese programa puedes hacer de todo prácticamente incluso mangas lo único que no me gusta del programa es que hay pinceles que me gustan mucho y no puedo porque tienes que comprarlos con la moneda de Japón pero bueno en sí en general hay pinceles gratis y está muy bien yo me he descargado muchos y el programa es perfecto para ser ilustrador incluso mangaka incluso animador se puede animar también que eso lo veréis dentro de no sé cuánto pero lo veréis también que toque ese temita así que nada eso que espero que os haya gustado el resultado decidme en los comentarios por favor que opináis sobre el tipo de coloreado y mi tipo de dibujo obviamente no voy a cambiar mi tipo de dibujo pero si en algún momento lo hago más anime todavía que tengo que volver a ver anime pues para que se me quede como en la mente como como estructura en cada parte pues eso decidme en los comentarios y trataré de mejorar todo mucho más y nada a seguir practicando si es que solamente puedes avanzar y mejorar pues practicando y ya está y toqueteando el programa y adaptándolo todo a tu estilo a tu comodidad y a tu forma de pues de ser en el dibujo como ilustradora así que eso muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 Gracias. 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 Gracias.